El gremio de taxistas de Puerto Vallarta se unió para encontrar al presunto chofer que asaltó a un par de jovencitas el viernes pasado y lograron identificarlo como Víctor Hugo N., quien también es buscado por la Fiscalía de Jalisco para que pague por su crimen. Jaime Aguilar, secretario general del Sindicato Único de Choferes Autotransportistas de Puerto Vallarta, dijo a CPS Noticias que ellos cuentan con un padrón de taxistas, por lo que pudieron ubicar la unidad y a quien tiene el permiso. Al ser temporada baja, muchos rentan las unidades a personas nuevas y a eso atribuyó los hechos lamentablemente que acontecieron, por lo que se llamó a cuentas al dueño del permiso para hablar sobre el tema. Hasta el momento se sabe que el presunto asaltante se llama Víctor Hugo N. y que antes trabajaba también de chofer en la plataforma Uber, pero fue dado de baja por irregularidades. Tiene un teléfono de Guadalajara y ya no lo contesta. Jaime Aguilar pidió a los vallartenses que sigan confiando en los taxistas, quienes continuamente tienen cursos de capacitación y están comprometidos con la mejora del servicio. El pasado viernes, dos jóvenes iban caminando en la colonia Las Gaviotas sobre la banqueta del lado izquierdo de la acera. Luego se ve circular al taxi que se acerca a ellas, siendo este momento en que se lleva a cabo el robo. Una de ellas lanza la mochila a la calle y ambas salen corriendo del lugar para evitar ser agredidas. Los hechos quedaron grabados en video. Con información de Carolina Gómez, CPS Noticias.